Música Conocemos carros con televisores o con grandes instalaciones de sonido y hasta casas rodantes, pero alguna vez habían oído de un carro que tuviera salas de máster de sonido y de televisión y una sala de edición. De eso se trata la nueva estrategia entre Tería Antioquia y la gobernación, EduMovil. Creamos la EduMovil como un proyecto educativo que se compone de un diplomado virtual que hacen los estudiantes de las diferentes regiones y con el carro que está equipado con todos los elementos de producción de televisión, ellos pueden realizar sus programas. Y adicionalmente es la oficina ambulante de Tería Antioquia en todas las regiones. Esta moderna forma de capacitar a nuevos realizadores que se encuentran en las diferentes regiones del departamento creará un intercambio de historias y de conocimientos.